Seguramente ya sabes que Windows 10 tiene la funcionalidad de notas rápidas o post-its, estos papelitos de colores que hemos utilizado toda la vida para hacer anotaciones y pegarlas por ahí por donde sea. Lo que quizá no sepa son todos los lugares o aplicaciones desde los cuales las puedes utilizar o inclusive desde donde puedes crear nuevas notas. Mi nombre es Carlos Castro, soy empleado de Microsoft y te invito a suscribirte al canal si es que no lo has hecho y a regalarme un like en caso de que los videos te parezcan interesantes. Como ya te mencioné, hoy hablaremos de las notas rápidas, que no únicamente son los papelitos que puedes crear y pegar por ahí en tu escritorio de Windows, sino también los puedes accesar desde OneNote, desde tu correo electrónico, inclusive crear nuevos post-its de tu correo electrónico o también desde tu teléfono celular. Vamos al ordenador y al teléfono y te muestro cómo funcionan. Si nunca has utilizado las notas rápidas de Windows 10, debes saber que estas ya vienen preinstaladas. Es decir, no necesitas descargar nada y para encontrarlas yo ya las tengo aquí ancladas. Sin embargo, puedes ir a todas mis aplicaciones y buscar en la N. Y aquí tenemos notas rápidas. De todas maneras, si quieres hacerlo más rápido en tu cuadro de búsqueda, puedes escribir la palabra notas y las verás aquí. ¿Qué son las notas rápidas? Pues básicamente son notas de tipo post-it en las cuales podemos ir escribiendo pequeñas anotaciones de forma rápida que podremos compartir con diferentes aplicaciones. Como puedes ver, las notas pueden tener diferentes colores y además pueden tener imágenes y hasta cierto punto alguna edición de texto. Para crear una nota rápida es muy sencillo. Ya sea desde una nota, puedes hacer clic en el botón de nueva nota, en este símbolo de más o en nuestro panel de notas rápidas haciendo clic en el botón de más. Aquí yo puedo empezar a escribir mi nueva nota o simplemente si tú quieres copiar una imagen de otro lado y pegarla ahí lo puedes hacer. Por ejemplo, yo voy a tomar esta imagen y esto lo voy a pegar acá. Todas las notas que vayamos creando, como puedes ver, se van agregando a nuestro historial de notas. Independientemente de que tú las cierres, siempre permanecerán ahí. Una cosa importante, tus notas para que puedan ser compartidas con Windows 10 o con otras aplicaciones, así como con tu teléfono móvil, deben estar asociadas a tu cuenta de Microsoft, ya sea de Hotmail, Microsoft o una cuenta corporativa. Esto lo puedes ver aquí en el botón de configuración. Aquí yo estoy firmado con mi cuenta de Hotmail. Como puedes ver, también puedes aplicar el modo oscuro en mi aplicación de notas. Voy a dejarlo en modo claro. Si con la misma cuenta de Hotmail o corporativa tú utilizas tu OneNote, basta con que hagas clic en este ícono que ves por acá, que dice Abrir fuente, me abrirá un panel con mis mismas notas rápidas. Aquí lo interesante es que cualquier nota tú puedes arrastrarla hacia tus notas de OneNote. Por ejemplo, voy a tomar esta y la voy a mover aquí. Lo mismo puedo hacer con imágenes. Esta que ya habíamos creado ahora antes, la voy a arrastrar y verás que me la ha pegado en mi OneNote. También podemos crear nuevas notas a partir de nuestro panel de notas rápidas en OneNote. Es decir, si yo hago clic aquí en agregar nota, la puedo agregar directamente aquí. De la misma manera, puedo aplicar formato, puedo dar algún otro color. Y ya es parte de mi feed de notas. Inclusive, si yo abro aquí, veo que ya está aquí mi nota en notas rápidas de Windows 10. Otra aplicación con la que podemos compartir nuestras notas rápidas, ya sea para utilizarlas o crear nuevas, es Outlook Web. Como puedes ver, aquí yo estoy en mi bandeja de entrada de Outlook Web y verás un nuevo icono que está aquí y dice fuente de OneNote. Si yo hago clic en él, verás que nos mostrará básicamente el mismo panel que veíamos hace un momento en OneNote. Aquí estas notas podemos utilizarlas para nuestros correos electrónicos. Por ejemplo, si yo aquí voy a crear un nuevo mensaje, verás que si yo tomo una nota rápida de aquí, puedo simplemente arrastrarla y se plasmará como parte de mi correo electrónico. Ahora, para poder crear nuevas notas desde nuestra bandeja de entrada o cualquier parte de Outlook Web, basta con que hagamos igualmente clic aquí en agregar una nota. Pero una forma mucho más interesante cuando estamos trabajando con nuestro correo electrónico es a partir de información dentro de un correo electrónico. Por ejemplo, he abierto este correo electrónico y voy a seleccionar un texto que quiero que sea parte de mi nota rápida. Lo voy a seleccionar y al pararme sobre la selección verás que aquí me muestra ahora cuatro nuevos botones. Si yo hago clic en el segundo que dice agregar nota, verás que es lo que pasa. Hago clic y me ha trasladado a una nueva nota la información que tenía yo seleccionada. De igual manera puedo aquí yo cambiarle por ejemplo el color, vamos a ponerle un verde y la información que ahora esté aquí, por supuesto también será visible en mi panel de notas rápidas de Windows. También como ya te mencioné antes, puedes utilizar las notas rápidas desde tu teléfono móvil. Yo ahora lo tengo con iPhone, pero si tú tienes Android es básicamente lo mismo. Si yo hago clic sobre mi aplicación, aquí verás que en la parte de abajo del lado derecho tengo un icono que dice notas adhesivas. Si yo hago clic en él, podrás ver que inclusive aquí ya podemos ver las mismas notas que hemos ido creando en el ordenador. Voy a crear una nueva nota desde mi teléfono móvil y además puedes ver que te permite inclusive tomar fotografías con tu teléfono y agregarlas a tu nota. Aquí tomaré una imagen con la cámara, estas pilas, las recorto, digo listo y ya forma parte la imagen de nuestra nota rápida. Vamos a regresar al ordenador para que veas cómo se ve. Aquí está. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Si fue así, no olvides regalarme un like y sobre todo, si no lo has hecho, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!